Bienvenidos a la serie de seminarios para padres del Distrito de Aurora, patrocinado por Comcast. Hoy vamos a platicarles de cómo motivar a los estudiantes en el aprendizaje remoto. Estaremos dándoles sugerencias que padres pueden usar para motivar a sus estudiantes a que les mantengan involucrados en el aprendizaje remoto. Pueden ayudar a su estudiante ayudándolo a saber el valor de su trabajo, ayudándoles a que ellos puedan creer que pueden ser exitosos y tener buenas relaciones con sus maestros. Su influencia en estas áreas es poderosa y puede reenforzar sentimientos positivos acerca de la escuela y los hábitos de su trabajo. Estudiantes necesitan claras expectativas de los padres, como de sus maestros también, de cómo usar su tiempo e involucrarse en el aprendizaje. Una rutina constante puede poner un comienzo positivo para el resto del día. Estar temprano a las reuniones virtuales en Google Meets pueden ayudar a arreglar cualquier falla tecnológica o técnica que tengan. Calendarizar sus recesos que se tomen durante el día. Esté presente y activo en las reuniones virtuales en Google Meets. Esté en comunicación con los maestros o maestra de su estudiante para estar al tanto de horarios de clase y expectativas. Finalmente, los estudiantes pueden tener un descanso amplio. Si es necesario, remueva el acceso a los dispositivos para evitar distracciones. Estudiantes necesitan un espacio donde no tengan distracciones. Un espacio donde tengan todos sus suministros a su alcance y que estén cerca del aparato de Wi-Fi de su casa es muy importante. Metas pequeñas y grandes son importantes para la motivación. El maestro o maestra de su estudiante es un buen recurso. Estudiantes y sus maestros en las escuelas de las escuelas públicas de Aurora ya trabajan juntos en un plan académico individualizado por sus siglas en inglés, ICAP. Converse con su estudiante y ponga metas razonables que puedan estar al tanto y que fácilmente se relacione a cosas que su hijo o hija valore. Premie los esfuerzos y resultados. Celebre el logro de su estudiante, mostrando el trabajo alrededor de la casa. Reenforce los hábitos de trabajo y muestre cómo pueden ser exitosos. Como padres pueden ayudar a que estudiantes mantengan una relación positiva y productiva con sus maestros. Comunicación abierta, enfocadas en las metas y los éxitos de su estudiante va de la mano a mantener a un estudiante motivado. Conectándose y sincronizándose a la cuenta de su estudiante de aurorak12.org asegura que la conexión, vista del contenido de sus clases y monitoreo de las herramientas proveídas por sus maestros puedan que las aplicaciones se vean mucho mejor. Para asegurarse que los estudiantes tengan la protección proveída por las herramientas del Distrito de Aurora, tienen que tener su cuenta de aurorak12.org agregada a su computadora de la escuela. Como padres pueden entrar a la cuenta de su estudiante en la computadora de la escuela usando el correo electrónico y la contraseña de su estudiante. Puede preguntar al maestro de su estudiante por la información de usuario y contraseña si la necesita. Padres necesitan usar el portal de padres para actualizar su información como números de teléfono y correo electrónico. Padres pueden monitorear la asistencia de sus estudiantes, las calificaciones y el progreso académico en esta aplicación. La aplicación puede ser descargada a su teléfono también. Los maestros tienen una variedad de herramientas disponibles para contactar a los padres. Hable con sus maestros de su estudiante para asegurarse de que ellos sepan la mejor manera de contactarlos a ustedes y conocer cómo ustedes pueden contactar a los maestros fácilmente. Esas herramientas incluyen pláticas, mensajes de textos, resúmenes para los padres y tutores a través de las herramientas de salón de clases de Google. La aplicación para familias de Seesaw, la aplicación de clases en Dojo y la aplicación Go Guardian de monitoreo de los estudiantes son muchas aplicaciones en las cuales ustedes pueden estar siempre al tanto del progreso de sus estudiantes. Mucho tiempo en la pantalla, especialmente durante el aprendizaje remoto pero también después del horario de clases, no es mental ni físicamente saludable. Desconéctese de los aparatos tecnológicos y tener movimiento físico es importante. Ayuda a que los niños se mantengan motivados en las clases virtuales tomando recesos y apartarse de la pantalla por momentos donde se realice otras actividades como ejercicios, artes, deportes y juegos. Muchas gracias por ver nuestra serie de seminarios para padres del Distrito de Aurora patrocinado por CONCAST. Gracias. 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 Gracias.